Hola que tal amigos, en esta ocasión vamos a mostrarles un truco, por así decirlo, donde al marcar desde un teléfono, llámese celular o línea fija, hacia nuestro teléfono, en esta ocasión un iPhone, el cual tiene, tenemos un iPhone 5, o mejor dicho 2, con el iOS 8.1, este truco solo funciona con el 8.1 porque probamos con una versión superior que es la 8.1.2 o la 8.1.3 y ahí no funciona, estos dos teléfonos deben de estar en la misma red Wi-Fi, aquí en el video les voy a mostrar que a uno de ellos le voy a poner el nano SIM y el otro no tiene nano SIM, es decir, no tiene chip. El siguiente paso vamos a marcar, ya sea de un celular o línea fija al número, y el truco consiste en que los dos teléfonos van a sonar, el que tiene chip por supuesto, pero también el que no tiene chip. y aquí lo vamos a ver, es algo que descubrimos por, ahora sí, por, no sé, azares del destino, no se me ocurre otra palabra, pero es misterioso cuando nos ocurrió y mágico, descubrimos algo y aquí está la muestra. Adelante video, aquí tenemos los dos teléfonos, como les comentaba, el primero no tiene SIM, el segundo, aquí le puse el nano SIM y va a correr aquí. Bien, ahora, aquí los tenemos los dos alineados, vamos a marcar desde un número fijo, el número, y vamos a esperar que sucede. Los dos deben estar en la misma Wi-Fi, aquí ya está sonando, y como pueden ver, es el teléfono que no tiene SIM, no es ni un fake, no es ninguna aplicación de esas raras, es genuino, y solamente funciona con la versión 8.1, así como les muestro en este video. Si quieres probarlo, ya te dije cómo, cómo hay que hacerle, solamente funciona con la versión 8.1. Espero que te haya gustado este video, si tienes dudas, comentarios, son bienvenidos. Espero que tengas buen día, buena tarde o buena noche. Nos puedes contactar vía Facebook, Twitter, Google Plus, Vimeo, y únete a nuestro canal y hagamos más grande esta comunidad. Hasta pronto, y hasta el próximo video. Bye, bye.